Música 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 Muy buenas gente de Youtube Hoy les trae un nuevo video Y esta vez de Un unboxing De una diagrama que me acaba de comprar Osea yo me la acaba de comprar Y Vamos a ver el unboxing Creo que le tome una foto Ahorita la van a ver Por aqui Con la que estoy grabando ahorita Ya 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 Listo A ver gente de Youtube Que les muestro La Y este Em Imagen Pero mía Lo encuentro Mira Ay Uff Me caga pero cuando luego estoy grabando me pasa esto y lo sé, ni cagado a ver, vamos a intentar ¿sabes que me ha recibido? ¿Hola? venga estoy en aquí les voy a mostrar solo para ustedes chiquitas si les gustó la canción que puse de mi intro de Skrillex se los puedo dejar en la descripción del video bueno, esperen que debe de cargar bueno, bueno mientras lo cagado, cag, 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 cag listo, ya a ver a ver espero el presente de YouTube esto si gente de YouTube así es como le hago a todos los gente de YouTube oh my god oh my god a ver 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 pero por eso escuché un poco de ruedad Bueno, aquí tenemos la Diabema que me compre. Listo. Se ha cargado. Puey, puey, puey... Puey, puey... Que se ha cargado muy fácil. Espere. 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 y 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